Hay un lugar que yo quiero invitarte a ti a que lo visites. Desde que abrieron este fabuloso lugar yo no salgo de ahí. Me refiero a Velvet Café. Velvet Café es una mezcla de todos los lugares bonitos que hay en el mundo. De los detalles más asombrosos que hay en Francia, Velvet tiene. De los detalles más lindos y especiales que hay en España, también lo tiene Velvet. De los detalles más espectaculares de Alemania y de toda Europa, Velvet tiene un poquito. Ahí puedes encontrar la diversidad más amplia de todos los cafés que puedas imaginarte tú en tu mente. Acá en el municipio de Sosúa, en la calle Pedro Clisante, justamente frente a Amby Resort, está Velvet Café. Yo ahora tengo un nuevo lugar favorito y ese lugar es Velvet Café. Te invito a que lo visites, pases por allá. Te atenderán esas chicas y chicos fabulosos, espléndidos, con una atención sin igual. Yo me enamoré de ahí desde el primer momento que lo visité. Además, allá hago mis reuniones empresariales, mis reuniones profesionales. Cuando me siento un poco abatido, cansado, pido uno de esos cafés espumosos especiales que hacen y me revivo, me relanzo. Pasa por allá. Yo te lo recomiendo. Si no te gusta, yo pago por ti.